Para mí, el hecho de que los scouts trabajen con los jóvenes, que en verdad se pueden encontrar en una situación en la que sus vidas puedan cambiar desde el momento que entren a la organización, es para mí imprescindible. Yo creo que todos ustedes buscan también eso, pues eso es un plus que tiene cada uno de sus servicios. Las personas que entran a un scout sin duda van a estar pensando siempre en positivo y nunca van a estar pensando en negativo. Y eso usted lo sabe porque trabajan con los jóvenes y a través de todo su tiempo, pues me imagino que han visto transformar también la vida de muchos de ellos. Así que agradecerles también la forma en la que han trabajado por tanto tiempo, de forma tan desinteresada y que lleven esa mística scout a cada uno de los lugares donde van. Es fundamental también el trabajo que realizan para este país y de tanto es así que se reconoce y la firma de este convenio y esta firma es sumamente importante en esta ocasión. Es una alianza del gobierno y también esta institución tan en área y eso habla también de los objetivos de este gobierno que es apostar en la juventud. Gracias.